Buenos días, Ángel. Así es, Annette Carlos, muy buenos días. Y yo también necesito esa receta porque me hace falta, especialmente con este frío acá en Nueva York. Y chicos, les comento que estamos aquí en Coney Island porque el día de hoy se está llevando a cabo este tradicional evento que se lleva a cabo todos los primeros de enero. El día de hoy cumple 121 años, que se llama el Polar Bear Club Plunge, que son donde más de mil personas se lanzan a las aguas frías de esta playa aquí en Coney Island. Es una tradición que lleva más de un siglo, la cual se inició para recaudar fondos. Y el día de hoy muchas personas lo hacen para recaudar fondos para organizaciones. Muchos lo hacen en dedicación a algún familiar que está enfermo y muchas tradiciones más. Así que esto es una tradición muy conocida acá en Nueva York. Es la mejor forma de darle la bienvenida al año con estas aguas que están bajo cero la temperatura. Y les comento que hablamos con algunas personas, con algunos valientes que dijeron presente el día de hoy porque este evento arranca en una hora más o menos, pero ya algunas personas comenzaron a llegar para inscribirse y esto fue lo que ellos nos comentaron. De todo, de todo. ¿Qué sientes cuando te lanzas al agua fría? Fuera de que me quiero desmayar, nada, alegría, energía. Es una energía que no se puede explicar. Muchas personas lo hacen por una causa o por alguien. ¿Por quién lo haces tú? Yo lo hago por mí. Son 62 años que tengo y digo que es un, ¿cómo te digo? Es un reto que yo misma me he puesto. Bueno, ahí escucharon. Muchas personas lo hacen como reto y esta señora definitivamente que se ve muy bien para la edad que tiene, se conserva bien y creo que eso tiene que ver mucho con el agua fría también. Ahora la pregunta, chicos, es en el estudio. ¿Ustedes se atreverían a hacer esto? Yo nunca en la vida, porque todo me da frío, mi querido Angérito. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay una técnica de la tina fría que es buena para el cuerpo, pero no sé en esas condiciones. A esta temperatura, en la playa, oh my God. ¿Sientes que te mueres? Pero hay muchos beneficios para la salud. Definitivamente. Claro que sí, les comento que llevo varios años cubriendo estos eventos y he tratado en varias ocasiones de hacerlo, pero al final como que me da un poquito de miedo y no me animo. Así que esperemos que tal vez el próximo año me anime. Te entendemos perfectamente, Ángel. No te preocupes, no te vamos a presionar. Claro que sí. Regreso con ustedes allá a los estudios. Un beso hasta Nueva York, pero bueno, qué bueno que puedan hacer algunas donaciones por estos chapuzones helados allá en Nueva York. Gracias. 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 Gracias.